Mmmmm Hola que tal gente de Youtube Me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso Con un nuevo video para el canal En este caso les estoy trayendo Lo que es un pequeño test Que me encontre navegando un poquito Ahí por internet Y bueno basicamente este test trata De ver que tan pro o noob Eres en Minecraft Bueno ya les digo que a pesar de que no he subido Muchos videos acerca de este juego pues si me Daba un poco a la tarea A jugarlo Se me hace un juego bastante interesante pero hasta cierto punto Igual me parece No se un tanto aburrido Si es que no instalo mods o cosas así El juego básico en si no me agrada mucho De hecho lo que mas juego es ya sea con mods Probando mods o Obviamente también en Multijugador Ya sea en alguno En alguno de los servers que están por ahí Así de que bueno gente Vamos a intentar ver que tan pro Somos en Minecraft y pues Vamos a dar inicio al test La primera pregunta es Que tan pro eres en Minecraft Bueno para Para un test que básicamente Trata de 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 ver este que tan pro eres en Minecraft La primera pregunta dice Conoce a El Rich MC No tengo ni puta idea De lo que sea Le voy a ponerle el lado Eh Alguna En alguna versión Se puede romper La Bedrock O placa madre Me parece que si No se Creo que es el fondo No se Creo Supongo Usted Usted se denomina Pro Eh No O sea Honestamente si he jugado Pero No me considero un megadios en Minecraft ¿Cuántas preguntas tiene el test? Pues obviamente tiene 9 ¿Cuál es el comando para tener cabezas? Su madre ¿En serio comandos? No tengo ni puta idea de lo que sea Ni idea No Nunca he usado algún comando en especial en este juego Así es de que pues no tengo ni puta idea de lo que está hablando ¿Conoce a Daygamer? Eh Pues obvio De hecho si lo conozco Es un youtuber bastante bueno Que de hecho sigo Eh ¿Usted es noob? Eh Pues Creo que no Digo No soy un pro Pero tampoco me considero un meganoob en esto Dice Hola ¿Qué hace? ¿Es en serio? ¿Hacen este tipo de test? Con esta clase de preguntas tan estúpidas Eh De hecho me doy cuenta de que Es un test de Minecraft Porque tal parece que fue hecho por Un asqueroso niño rata de este juego Ah Hola ¿Qué hace? Mmm WTF Dice ¿Cuántos diamantes se necesitan para completar 3 bloques? Son 3 9 9 9 9 9 27 27 bloques Digo 27 diamantes Así es de que el resultado es Usted es pro Me doy cuenta que este test no tiene absolutamente ninguna clase de sentido No se que clase de persona lo realizó Pero bueno Gente yo hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy Espero que este video del pequeño test de que tan pro eres en Minecraft les haya gustado Si fue así ya saben que pueden suscribirse, darle like y comentar Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan Y por supuesto no olviden compartirlo Creo que ya lo dije Y hasta pronto